Hoy os traigo un vídeo espectacular sobre Henry Ford y el liderazgo que me gustaría compartir con vosotros. Me encanta una historia que cuenta que el fundador de la Ford, Henry Ford, en una ocasión llevó a cenar a los dos últimos candidatos para un puesto de dirección en su empresa. Ambos se habían graduado en la misma universidad con notas similares brillantes. Eran genios. Después de cenar, salieron los tres del restaurante y Ford le dijo a uno de ellos, Estás contratado. Y al otro le dijo, Lo siento, no vamos a colaborar, gracias por tu tiempo. Este último, sorprendido, cogió valor y le preguntó a Ford, Señor, ¿me permitiría preguntarle algo? Durante la cena no hemos hablado de ingeniería, ni de coches, ni de la universidad, solo hablamos de cosas intrascendentes. ¿Por qué he elegido contratar a mi amigo y no a mí? Y el señor Ford le respondió, por dos razones principales. La primera es que tu amigo probó su carne y luego le puso sal. Tú le pusiste sal y luego la probaste. Me gustan las personas que prueban las cosas antes de hacer cambios. Y la segunda razón y más importante es que tu amigo fue educado con todos los camareros pidiendo por favor y dándolas gracias. En cambio, los camareros fueron invisibles para ti. Solo fuiste educado cuando te dirigías a mí. Ese gran líder que quiero tener en mi organización tiene que ser capaz de ver a las personas. Y tú esta noche solo has sido capaz de ver la jerarquía.